En la voz que cada mundo ha escuchado Que oran sus voces y lleguen canciones Que en ellos está la de acá Los niños que viven en paz Aquellos que sufren dolor En poesas que no cantarán Porque ahora me ha parado su voz Yo canto para que mi bebé viví Yo canto para que sonría mamá Yo canto para que se haciéndolo azul Y yo para que con su cinema Yo canto con voz como mi papá 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 Que las he estado alejando Que dan en los niños que viven en paz Y a Dios que se encuentran en paz Que dan en los besos que no cantan Porque han apagado su voz No canto con esa bebuena Que canto para ninguna play en el sol Que canto con algo sabe escribir Y yo pre starring en el regasos de amor Que canto también que se escuche mejor Que yo cada vez un agradecero por pensar Que canto con alguien en un mundo feliz Y yo por siempre te quiero escuchar Que cuando los niños me hacen la voz Y ahora no puedo escuchar Que una de sus voces se quede en el sol Y mi Dios está la verdad Que cuando los niños me viven en paz Y aquellos que sufren Manten puestas que no van a entrar Que cuando los niños me hacen la voz Que hagan el mundo escuchar Que una de sus voces se quede en el sol Que Dios está la verdad Que cuando los niños me viven en paz Y aquellos que sufren el sol Que cuando los niños me hacen la voz Que cuando los niños me hacen la voz Y aquellos que sufren el sol Que cuando los niños me hacen la voz ¡Gracias!